bienvenido a dica tv show tu plataforma favorita que te dará a conocer todo sobre sus artistas favoritos en una sola plataforma sólo aquí en dica tv show la artista colombiana carol g la bichota corgó en su cuenta de instagram una publicación donde se ve al artista muy feliz porque su tema favorito tiene más de 80 millones de reproducciones después de su lanzamiento se ve al artista colombiana a la bichota muy contenta porque este es su tema favorito ya lo hemos visto que la bichota lo ha cantado varias veces en alguno de sus conciertos recuerden que este era uno de los temas preferidos de la artista colombiana la bichota suscríbete activa la campanita de notificaciones abre la caja de comentarios y déjame saber si te gustó este vídeo no 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 ¡Oh, oh, oh! Tema que le dedicaba al artista puertorriqueño a Anuel AA. La bichota celebra este triunfo a lo grande. Al parecer la artista colombiana, Carol G, la bichota, en cada publicación le tiré un ramplimazo a la artista dominicana Yailin, la más viral. Aunque hay muchos rumores que se dice que los artistas tienen planes de hacer una reconciliación. Mientras tanto, la gente se pregunta que qué es lo que pasa con la carrera de la artista dominicana Yailin, la más viral. Al parecer la carrera del artista dominicana Yailin, la más viral, dependía del sonido que podía tener el artista puertorriqueño Anuel AA. Aunque hay muchos seguidores y fanáticos de ambos artistas que dicen que Yailin, la más viral, no tiene talento, que no se puede llamar artista y que tampoco se puede comparar con la artista colombiana Carol G. Porque la artista colombiana Carol G le lleva muchísimo a la artista dominicana Yailin, la más viral. Recuerden que la artista colombiana Carol G es una artista compositora y con una trayectoria que le da 10 patas a la artista dominicana Yailin, la más viral. Esa es una de las cosas que ha puesto el artista puertorriqueño a querer dar marcha atrás, a querer tratar de buscar una reconciliación con la artista colombiana Carol G. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, abre la caja de comentarios y déjame saber si te gustó este video. Esto es Dica TV Show. Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta, comenta debajo, dale play. Dica TV Show. Tu plataforma favorita de tu música urbana.